El alcalde encargado de Pasto, Eduardo Enríquez Caicedo, asistió a una sesión del Consejo Municipal en la que además participaron los voceros de la Asociación Colombiana de Camioneros ACC y del Gremio de Taxistas, así como de Distribuidores Minoristas de Combustibles, en la que la Administración Municipal explicó cuál es la situación en el momento y las acciones que se han emprendido. Que ellos se pueden quedar ahí, no va a haber disturbios con la policía, no van a haber enfrentamientos, pero ellos también saben que hay otro sector de la ciudad que vive del combustible, el sector de las motos, el sector del taxismo, del servicio público, requerimos que llegue esa gasolina y ese SPM para también por parte de ellos que haya un gesto sobre todo con la gente que está aquí necesitando la llegada de la gasolina. Durante este espacio los directivos de la ACC se comprometieron a continuar con su protesta pacífica y permitir el tránsito vehicular en las vías de Nariño, especialmente del transporte de combustible. La primera conclusión pues nos vuelven a decir que respetan la protesta, siempre y cuando pues no se va a dar los derechos de otro y así se está haciendo, entonces esperamos que sea cierto y serio. Los controles han sido juiciosos de parte de la Alcaldía, de la Secretaría de Gobierno, de la Alcaldía de Pasto y esperamos que sigan así porque nosotros no le tenemos miedo a los controles y si hay algunos más, bienvenidos. Lo que nosotros estamos haciendo es buscar entre quienes se declaran en paro, entre los manifestantes y el gobierno local un pronunciamiento enérgico con el fin de que el gobierno nacional escuche las exigencias de los transportadores. Hemos manifestado una propuesta de llegar en bloque hacia el gobierno nacional desde el territorio y desde el municipio para que este entienda que la situación nuestra es bien crítica. En esta sesión se reiteró el respeto y la garantía a la protesta pacífica que adelanta el sector y además se anunció su respaldo a través de una comunicación dirigida al gobierno nacional. Vamos a sacar un comunicado, donde en ese comunicado vamos a respaldar el paro, que por favor sean atendidas las peticiones por parte de ellos y que también de parte de ACC y del gremio de los transportadores va a haber unos horarios organizados donde nosotros vamos a poder traer el combustible. Esperemos que desde esta misma noche se haga esto posible.